Señor Satanás, le ofrezco mi perreo, le doy mi alma que llegue al infierno Convoca a los demonios que sientan el poder, de mi cuerpo rebotando hasta arde A darle contra el suelo que retrumbe en todo el infierno, que lo sienta Satanás y no deje de perrear Alabado sea Satan que no dejo de brillar, gloria a Lucifer que del perreo soy el rey Siente el poder de este perro satánico que va descendiendo, que va descendiendo Siente el poder de este perro satánico que va subiendo, que va subiendo En nombre del Padre y del Hijo, hazme llegar hasta el piso Ave María, haz que todos me soñen de mi de azo Alabado sea Satan que no dejo de brillar, gloria a Lucifer que del perreo soy el rey Siente el poder de este perro satánico que va descendiendo, que va descendiendo Siente el poder de este perro satánico que va subiendo, que va subiendo Siente el poder de este perro satánico que va descendiendo, que va descendiendo Aquí en el infierno perreamos como hermanos Perreo con la Bey, perreo con Hitler, perreo con Michael Jackson hasta cansarnos Con Jenny Rivera hasta emborracharnos En el nombre de satán vamos todos a perrear, que la oscuridad nos ayude a brillar Te concuro Satanás, manifiestate ya que el pacto del perreo va a iniciar Dale para atrás que lo sienta Satanás, salve Satanás Salve Satanás, salve Satanás, perrea tan rico que lo sienta el anticristo Salve Satanás, salve Satanás, siente el poder de este perro satánico que va descendiendo, que va descendiendo Siente el poder de este perro satánico que va descendiendo, que va descendiendo Siente el poder de este perro satánico que va subiendo, que va subiendo El nombre del Padre y del Hijo, hazme llegar hasta el piso Siente el poder de este perro satánico que va descendiendo, que va descendiendo